Hola amigos, hoy comenzamos la semana, ya hace una semana de octubre, mes de otoño, estación de otoño y pues vamos a comenzar la semana con un poco de lluvia, porque esta mañana está lluviendo, como pueden ver, mira ahora está un poco ya menos, pero ha llovido más tarde en la mañana, ha amanecido así y también recalcarles que hoy como ha llovido y todo eso, a las 9 todavía estaba medio oscuro así que todavía está amaneciendo un poquito más ahora, mira ahora también como que todavía se ve como que sería todavía a las 7 de la mañana en otras oportunidades mira, así está, pero bueno, así normalmente en invierno ya cambia pues este horario por eso justamente también van a hacer ya cambio de horario, por motivo que pues ya amanece muy tarde, ¿no? entonces es normal así aquí entonces amigos, más que nada pasaba por aquí para comentarles sobre su clima, su tiempo como está en Madrid, por ejemplo ahora, hoy está a 12 grados mínimo hacer frío no está haciendo mucho, porque está a 12 grados y máximo creo que llega a 24 o 22 grados hoy día más no, no va a llegar y va a estar casi todo el día lloviznando un poco fuerte, un poco menos, así va a estar casi todo el día y similar va a estar creo que mañana y luego también un poquito de solcito va a ser así que va a estar así transcurso de la semana pero ya con un poco menos de temperatura la semana pasada recuerden que todavía hubo un veranillo de San Miguel que le llaman aquí, que subió la temperatura hasta 30 grados entonces pues estuvo un poquito calientito pero ahora yo ya creo, ya no va a ser calorcito como la semana pasada aunque ya se va a estar ya una temperatura más baja bueno entonces amigos, así estamos por aquí, por España en Madrid comenzando la semana con estas temperaturas así estamos en octubre si quieren venir de paseo de otro país, aquí a España ya saben cómo está aquí así que prevenir, recuerden que en invierno aquí el frío es duro entonces hay que prevenir amigos bueno, espero que les haya gustado este video no olviden de suscribirse a mi canal y también seguirme por mis redes sociales como Chascalis conmigo será hasta el próximo video adiós